Con el patrocinio de Titan Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Hola, ¿qué tal? Esto es La Lupa. Para verte mejor, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Seguimos invitando a todos nuestros televidentes a que ingresen a nuestra página web www.lalupatv.co. Allí nos pueden dejar sus datos de contacto. Donde quieren que nosotros vayamos a colocar nuestra lupa, pues allí vamos a estar visitando su barrio, visitando su ciudad. Iniciamos nuestro programa de hoy con el maestro François Dolmetsch. Y su lente crítico, él hoy nos tiene unos invitados de Talla Internacional. Veamos. La Lupa Estoy aquí en el Festival de Música Religiosa de Popayán. Y para mí, esto es algo de mucho valor, digamos sentimental, porque he participado muchas veces durante muchos años en el Festival. Tengo el gran placer de estar con el Freiburger Baroque Consort, un grupo de Alemania de música barroca. Entonces, acabo de decirles que como tengo el apellido Dolmetsch, entonces Dolmetsch, pues mi abuelo era un gran pionero de la música barroca. Bueno, bienvenido al programa. Y yo estaba diciendo a ellos que una cosa que es muy interesante es pensar cómo la performance de la música barroca ha avanzado en los últimos 100 años, o los últimos 120 años. Y es maravilloso. ¿Es la primera vez que has llegado a Latinoamérica? Es la primera vez que hemos llegado a Bolivia. Sí, después del Festival de Misiones. Sí, exactamente. Pero la primera vez colombiano. Dicen que es la primera vez que han estado en Colombia, han estado antes en Bolivia en el Festival de las Misiones. Y bueno, entonces para las personas que no saben mucho de esto, this is a harpsichord, am I right? Sí, es un clavecín, una viola da gamba que tiene algún parecido con el cello, pero realmente no es de verdad. Como el cello tiene más cuerdas y la forma de afinar es diferente y como ustedes ven también el arco es diferente y tiene los trastes como la guitarra. ¡Suscríbete al canal! Un laún, en este caso, Este es un teorbo que tiene estas cuerdas largas que son las notas bajas y bueno, hemos escuchado un concierto absolutamente extraordinario. Sí, el grupo data hace 25 años, yo pienso que sí porque parece telepatía. Todos saben qué es lo que el otro va a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos. Saboré los mejores platos vallecaucanos en el restaurante con zona wifi. Haga sus reservaciones con anterioridad al 883-7855. Atendemos grupos y colegios. Centro de Acondicionamiento Físico Liga Vallecaucana de Natación. Somos los mejores cuidando tu salud a través del deporte. Tenemos lo mejor en programas. Acondicionamiento físico, reducción de peso corporal, fortalecimiento o aumento de masa muscular, fisioterapia e hidroterapia, academia de baile, salsa, bachata, merengue, paso doble. Además, contamos con sauna, piscina, clases de TRX, fútbol, cardio, entre otros. Contáctenos al 316-578-6355. La lupa. Continuamos en la lupa para verte mejor y quiero dar un saludo muy especial a uno de nuestros televidentes. Él se llama Robert Quiñones Hurtado. Él nos escribe a nuestra página web www.lalupatv.co y nos dice, buenas tardes amigos de la lupa, mi nombre es Robert Quiñones Hurtado, soy el presidente y representante de la Asociación de Cultura de la Comuna 12 de Cali. Y está interesado pues en que hagamos acercamientos de difusión y promoción en nuestro programa. Pues te cuento Robert Quiñones que espéranos porque muy pronto estaremos con las cámaras de la lupa allí en la Comuna 12. Y ahora seguimos con muchas más notas de interés aquí en nuestro programa La Lupa para verte mejor. La Lupa. Bueno amiguitos, vamos a empezar la hora de lectura. Empezamos como siempre la fila 1. Empiecen a leer. Media hora vamos a leer bien juiciosos, concentraditos. Bueno amiguitos, terminamos la hora de lectura. Ahora vamos a ver quién nos quiere contar qué está leyendo. La aventura de Lian en África. La autora Diana Caicedo. Se trata de una niña que escucha hablar al papá y a la mamá de África, pero ella luego escucha que están hablando de ella. Entonces ella le pregunta al papá que es África. Entonces pues el papá le dice que es un lugar donde hay cosas bonitas y es muy maravilloso. Entonces ella cuando es de noche se asoma al balcón de la pieza y mira a una estrella que es la que está más brillante y le pide un deseo que es ir a conocer África. Yo soy una convencida que a los niños hay que fortalecerlos en la lectura desde pequeños, porque las personas que leen tienen mejores desempeños en cualquier profesión más adelante. Juan Pablo nos vas a decir el título del libro, el autor. El título del libro es La hojarasca. Autor, David García Márquez. Hasta donde yo he leído se trata de como una especie de animal que huele feo, huele a material de otros pueblos y excremento de humanos. Esta dinámica para fortalecer el hábito de la lectura ha sido gracias a Luceneida, quien ha venido trabajando y realizando diferentes actividades que estimulen a los niños y niñas de la Escuela Purificación Trujillo, con la iniciativa del proyecto Leeres Mi Cuento del Ministerio de Educación. Los niños solitos han ido generando un proceso que de pronto yo no me esperaba, un proceso como más concienzudo. O sea, los niños se han apropiado y me he dado cuenta que les gusta la lectura. Entonces, ahora estoy mirando cómo busco más libros porque ellos van leyendo y quieren leer libros nuevos. Entonces, esa motivación ha hecho que el proyecto crezca y que crezcan actividades. Tenemos las puertas abiertas a las fundaciones, a la empresa privada, que nos donen libros, cuentos, fábulas, novelas. Para la básica primaria, que los niños están ávidos por leer y pues debemos fortalecerlo y entre todos podemos hacerlo. El Plan Lecto es una carpetica que ellos mismos han diseñado, donde allí ellos realizan los talleres de comprensión de lectura. Tenemos una obra especial para esa producción literaria, donde ellos crean cuentos, escriben cuentos a partir de un tema. También tenemos el centro literario. El centro literario lo trabajan en grupo. Se hacen grupitos de tres o cuatro niños, leen el libro y lo analizan. Analizan el tema, los personajes, el espacio, el tiempo, las acciones y sacan conclusiones y enseñanzas. Tiene nueve fichas, o sea que ha leído nueve libros. El libro se llama, mi hermana Isa, el autor se llama... Michael. Michael. Valverde. Valverde. El tema se trata de que la hermana, ella llega de África porque la mamá iba a tener un hijo, entonces no lo pudo tener. Entonces fueron a... ella viajó en avión y se trajo una niña ya grande de África. Lo que aprendí uno es que no debe ser racista ni el color porque todos tenemos color. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. El día miércoles de 7 a 8 de la mañana hacemos una actividad que le hemos llamado el Festival de la Lectura. Ese festival no lo hacemos aquí en el aula de clases, sino que vamos a la biblioteca. Allá en la biblioteca ellos eligen el libro que desean y también los papás están invitados, la familia, los hermanos, los que quieran venir a leer. Los padres de familia también hacen parte de este plan de lectura. Acompañando a sus hijos a vivir la fantasía de los cuentos y fábulas que ellos en su niñez también leyeron. Eso le ha dado mayor imaginación, es más concentrado y creo que le ha servido bastante para su ortografía porque era pésima. Y mi hijo en tres meses se ha leído 14 libros y se ha ganado el premio al mejor lector. Siempre muy contenta porque la profesora le dice que ha progresado en la lectura. Ahora los niños y niñas de la Escuela Pulificación Trujillo se preparan para participar en el concurso de ortografía y de cuento que realiza la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Educación. La lectura nos hace cultos y sabios, mejora la ortografía y nos enseña valores para la vida. Muy bien, de ser un aplauso, ¿les salió? Muy interesante este proyecto que realiza la Escuelita Purificación Trujillo en el barrio Alfonso López de la Ciudad de Cali. Y yo sigo saludando a nuestros televidentes que nos escriben a nuestra página web www.lalupatv.co. Ahora saludo muy amablemente a Tania Molina. Ella nos escribió diciendo, buenos días, necesito saber qué debemos hacer para tener su visita en nuestra fundación. La fundación de ella se llama Fundación Líderes Constructores de Paz y nos envía unos enlaces en YouTube que yo quiero compartir con ustedes. Pero tranquila Tania que allí vamos a estar con nuestras cámaras de La Lupa. Veamos este video. La Lupa Al salir el sol, un futuro nuevo llegará. No quiero llegar a trabajar, la escuela el futuro alumbrará. Y con mis amigos quiero estar. Con un gran final, un proyecto nuevo hay que planear. Y la fundación te ayudará a hacer tus sueños realidad. Para algo grande alcanzar. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Al salir el sol, un futuro nuevo llegará. No quiero llegar a trabajar, la escuela el futuro alumbrará. Y con mis amigos quiero estar. Y con mis amigos quiero estar. Con un gran final, un proyecto nuevo hay que planear. Y la fundación te ayudará a hacer tus sueños realidad. Para algo grande alcanzar. Olé, 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 olé. Las cosas bellas ya te llegarán. Y a los niños chéveres vamos a ayudar. Tengo el control para aportar algo nuevo, nuevo para mi ciudad. Ya no trabajo en un mundo oscuro. De esos estudios ser alguien en el futuro. Quiero dar de mí lo mejor, lo que merezco le es mucho mayor. No quiero el vicio en mis amigos. Yo lo que quiero es una opción, ver algo distinto. Muchas personas me apoyarán para ser líder, consultor, gestores de paz. Y este solamente es un abrebocas de lo que nos envía Tania Molina. Pero allí vamos a estar con las cámaras de La Lupa para contarles a ustedes los televidentes todo este trabajo que se viene realizando en la fundación Líderes Constructores de Paz. Hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con muchas más notas de interés aquí en La Lupa para verte mejor. La Lupa Continuamos en La Lupa para verte mejor y ahora le damos paso a nuestro ambientalista Gonzalo Concha. Él está en el Zoológico de Cali y les cuento que el Zoológico de Cali no es solamente para que usted vaya y visite a los animales y disfrute de todas estas especies. Sino que también allí en el Zoológico de Cali los estudiantes pueden investigar y pueden también llenarse de mucha información. Veamos la siguiente nota. La Lupa Estamos en el Zoológico de Cali en el Auditorio Lormiguero y coincidimos aquí con un grupo de estudiantes de sexto, séptimo, octavo y noveno del Colegio Humberto Jordán Mazuera. Ellos están en la Comuna 13, acompañados por la maestra Dolly Marulanda. Pues ellos han estado en un programa aquí desde las ocho de la mañana y el programa que ellos han venido a hacer se llama Uso de Recursos y Satisfacción de Necesidades. Néstor Pulgarín es uno de los líderes de este grupo, así como Ariana que está conmigo al lado derecho. Contémosle un poquito a los televidentes. Néstor, ¿en qué consiste el programa y cuál es a donde ustedes quieren llegar con estos jóvenes? Bueno, muy bien. Esto es un proyecto que se firmó con la CBC y la Secretaría de Educación Municipal, está haciendo también partícipe el DACMA. Y lo que queremos es empezar a meter en los estudiantes, a incorporar esa necesidad de transformar las prácticas ambientales que tenemos para llegar al desarrollo sustentable. Frente a eso hemos elegido unas temáticas muy importantes y hemos hecho una diferenciación entre lo que es el consumo y lo que es el consumismo. Los niños hoy se fueron con ideas muy chéveres, no solamente se las dimos nosotros sino que también nos las compartieron ellos, de cómo empezar a transformar esas dinámicas, esas prácticas y esos comportamientos para lograr salvar el planeta. Y sobre todo lo importante es que ellos han comprendido de que esa tarea y esa labor no hace parte de alguien externo que venga a decirnos, sino que es un compromiso de todos como ciudadanos activos y como estamos comprometidos en esa transformación porque son jóvenes que transforman su mundo. ¿Están de acuerdo ustedes con lo que él dice? ¿No se oye? ¿Sí? ¿Lo entendieron como lo está planteando? ¿Sí? ¿Y les gustó el conferencista? ¿Sí? Adriana, contémosle a los televidentes igualmente esa otra parte que de pronto Néstor le dejó de lo que fue la experiencia de esta mañana. Bueno, hoy estamos trabajando con el colegio Humberto Jordán Mazuera, pero nosotros hemos venido trabajando no solo con este colegio sino que vamos a trabajar con las 93 instituciones educativas públicas de Cali. Estamos en este proceso, trabajamos con estudiantes y trabajamos también con maestros. ¿Desde hace cuánto? El proyecto con la CBC como lo mencionaba Néstor ahora. ¿Arrancó? La Secretaría de Educación arrancó desde el 15 de enero más o menos. ¿Qué es la Secretaría de Educación? Pero en este momento nos encontramos en una fase del proceso que es la construcción de posibilidades. Y esa construcción de posibilidades va de la mano de un trabajo fuerte con los docentes que han estado viniendo a unos talleres de formación, pero también es unos talleres de formación como estos con los estudiantes, donde estamos logrando llegar a acuerdos comunes frente a cómo vamos nosotros como ciudadanos a empoderarnos de la transformación de las realidades ambientales de la ciudad de Cali. Y a la maestra Dolly, después de haber visto lo de hoy, ¿siente que sí es posible trabajar hacia adelante con estos jóvenes que ya están creciditos, que de pronto no recibieron mucha información en su casa del tema ambiental, pero que el compromiso es importante? El compromiso es importante. Yo fui una de las maestras de formación desde los años 2010. Tuví todo un año aquí, una vez al mes. Hice una capacitación excelente. ¿Empezaron ustedes? Sí, sí. ¿Los maestros? Los maestros. Vamos a mostrar las cartillas que les han entregado hoy a ustedes, a los televidentes. Esas cartillas las entregaron por... ¿allí qué hay? Esta es una cartilla, es una guía para estudiantes del uso, en el uso de la herramienta de las 3R. Entonces, lo de reciclar, reducir y reutilizar. Y es una cartilla para que ellos lean y la puedan aplicar tanto en la escuela como en la casa. Pues yo me voy muy contento, gracias niños, porque aquí en el zoológico este año empezó un proceso de reciclaje. Feliz de ver el proceso, de ver cómo el cartón lo están recogiendo aparte, las latas, los vidrios y todo lo biodegradable está en un proceso de composteras que va a volver a los jardines. De manera que estamos muy contentos de que esos procesos se den en la escuela también. Ojalá tengan ustedes la posibilidad de hacer, por ejemplo, ladrillos ecológicos con todos los empaquecitos de los dulces y las botellas de gaseosa grandes. Y eso después lo ponemos en los jardines. Que eso realmente es un mensaje que se le da a todo el que visita la escuela, de que estamos realmente contribuyendo con el planeta. Cerramos con un aplauso esta notica para Telepacín. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. La lupa Muy interesante la labor que viene realizando nuestro zoológico de la ciudad de Cali. Y así hemos llegado al final de nuestra lupa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir escribiendo en nuestra página web www.lalupatv.co Llámenos al teléfono 883-7855 o nos encuentra en nuestras redes sociales de Twitter y Facebook. Y estamos como La Lupa TV. Nos vemos la próxima semana. Con el patrocinio de TITAN Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. TITAN Intercontinental, 485-5890. ¡ Esc맙os! ¡Estoy deboÊn tran sprite! TITAN Interpectador de TITAN Intercontinental.